Cada vez que buscábamos quizá un músico, que tuvimos un par de cambios de músicos, cada vez que buscábamos un músico nuevo aparecía del lado de amistad, ¿entendés? Nunca aparecía del lado del cartelito, busco, qué sé yo, batero, busco saxo. Yo conozco el listo. Claro, o amigos que dicen, bueno, yo toco, están los chicos ahí afuera, yo toco el saxo, y dice, bueno, agarró así un saxo, dijo, empezó a tocar y bueno, a los cinco meses ya estaba tocando, y estaba sonando, y está buenísimo. O sea, más allá del conjunto musical y el proyecto que queremos armar, es toda una amistad y una hermandad de por medio. El primer tema que vamos a tocar es Lo que el viento se llevó, y es un poquito un tema de amor, clásica canción de amor, y media pop, por así decirla, pero está buena, es del corazón. Este es Lo que el viento se llevó. Ayer encontré la excusa perfecta para decirte adiós, y es que tu sonrisa ya no logra el mismo efecto que logró. Siendo el silencio nuestro nuevo modo de comunicación, Pero no levanta el claviento, no levanten la voz, que el viento sigue siendo el mismo que todo se llevó, no fijas volver a confiar en mí, no ocultes el rencor, que los demás con final feliz ya no son para mí. Gracias por ver el video.